¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mustر, sol, jaz, 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 jaz! Tu madre mambo pa' que mi gata prenda los motores Tu madre mambo pa' que mi gata prenda los motores Tu madre mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tu no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejes llevar Duro, todos los micanos ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja